Camping Molignón, en el medio de un valle entre las montañas. Es precioso esto, es muy bonito, el río está ahí abajo, muy cerca. ¡Ya está nuestra supercarpa! ¡Nuestro chaletazo! Al fondo hay unas montañas muy altas, creo que está el Mont Blanc, que es una de las más altas. Mirad, por favor, esto es único. En medio de un valle de bonito, mirad las vistas, me ha encantado. Sin duda es la primera, pero no será la última. Mirad, en el fondo, la nieve que os enseñaba Gastón, es que es espectacular, hay mucha. Hemos aprovechado esta hermosa mañana para empezar a desayunar frente al río. El agua está super blanca, eso porque baja de la montaña, así que tiene que estar congelada. ¿Está rico? Muy bueno. Tenemos anti-matera, ¡qué grande!